Nos encontramos en la capilla Taitawakia Donde puedes apreciar toda esta belleza Acá está el otro lado El menso nevado Aquí se encuentra el pueblo de Chacas Donde hoy día es la última corrida de toros Los que quieren venir hacia aquí pueden subir con su carro tranquilamente Solo que nosotros hemos dejado bien abajo Estamos en la cima En la parte de allá hay un cementerio pequeño Vamos a caminar un poquito más Como para hacer un acampamento Bonito paisaje Al fondo está la plaza Y bueno eso fue la aventura por Chacas Último día Más rato Trataré de grabar algo de la corrida de toros Ya que ayer no grabé Me dediqué a bailar A conversar con la familia Pero ya el día de hoy Vamos a tratar de grabar ahí para que vean Los ganados que se presentan El día de ayer hubo 5 ganaderías Ahí en el otro canal de Juergancashina Es el encargado de grabar ese video Lo van a ver por Youtube, por Facebook Todas las plataformas digitales Todas las plataformas digitales Busquen Juergancashina ahí Dando el cherry primo ¿Ves? Una buena gente Jeje Y hoy ya terminó todo Ya mis familiares ya se fueron para Lima No sé en qué parte estarán Y eso fue las aventuras del mes de agosto Chacas Y esta cosa aquí Las alturas De Chacas Que rico Pero voy a mañana a Lima Yungay todavía Voy a ver ahí las patitas Que pronto se venderán ahí Jeje Voy a entrevistar mis Acompañantes del día de hoy Acompañantes del día de hoy Saludado Saludado Banda ¿Se escucha la banda? De allá se ve clarito Chacas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Tu no has hecho cavidad No así llegaba el carro Por favor Por favor Maten las energías Pero bueno Pero bueno pues Ya llegamos Ya se escucha la banda Ya se escucha la banda Y ya se escucha la banda ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Edena! ¿Le has visto a Bajo? Por el sabón. ¿No se ve diciendo!? No sé ya ni como va. ¿Ya han visto a Bajo? No se ve ni cierto, se bajó. No se ve ni cierto, se ve ni cierto, se ve ni cierto. No se ve ni cierto, se ve ni cierto. No se ve ni cierto, se ve ni cierto. Se ve ni cierto, se ve ni cierto. Se ve ni cierto, se ve ni cierto. No se ve ni cierto. Y nos encontramos en la laguna de la Punta Olímpica. No se cual será el nombre, pero hemos hecho una paradita ahí, tomar un poco de agua. Está con mi familia atrás, el agua es bien transparente, pero muy helado. Ahí lo voy a mostrar, me lo voy a mostrar. Si le das un like, lo meto, lo sumerjo sobre el agua. Ahí está el agua, ahí está el agua, ahí estamos con mi familia. Mi madre es de azul, mi madre es de azul, mi madre es de azul, el menogencho, el marrón. Mi tío Hilario con mi tío Pedro Emile está de fotógrafo Mi papá está yendo a Ver un santito que hay por allá Una capillita Ahí vienen las motos Está la empresa Renzo Llevando hacia Lima Ahí vienen unos amigos Un grupo de motos Otro de tachón Otro de tachón Y uno el último al parecer Están subiendo Hacia el túnel ya Acá viene otro amigo Otro de motos Son varios Vienen a disfrutar La naturaleza Por acá Otro son ríos más Vienen a disfrutar Amigos Y el último La chimanda vamos a subir un poquito para ver un mejor panorama en toda la altura y ya están para arriba las motos, culminamos acá con este lindo paisaje su nevado, su laguna y la pampa por ahí abajo ya el labio está partido una semana en Chacas y ya vamos a retornar a Lima vamos a hacer una parada en Yungay a visitar a tía Joaquín y de ahí nos vamos para La Lima qué hermoso día la laguna aquí bueno, voy a entrevistar a ver a los familiares que me acompañan el día de hoy este es nuestro carro estacionado tío de lonche canso manan canso voy a traer con acá como quiera, casi no tío de trío más o menos voy a traer mi lonche de acá ya no comemos, ya hasta Lima mi hermano Gencho saludo PG para los 400 suscriptores tío que es tío, cuáquer o cuasco se está caliente vamos a meterlo bajo el agua a ver, vamos a meterlo bajo el agua a ver si es que sobrevivimos acá, si no ya fue si, si, para mí vamos a comerlo vamos a meterlo bajo el agua pero mejor a la siguiente grabación no hay que se me logre a ver, vamos a meterlo bajo el agua si es que está viva todavía el trago de mi pie acá no hay trucha a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.